Pasa el día con el detective más carismático de Londres Me llamo Sherlock Holmes y la dirección es Calle Baker 221 Prepárate para un maratón de Sherlock Y además la TV Movie ganadora de un Emmy, Sherlock La novia abominable Que empiece la función Especial A3 Sherlock, el jueves a partir de las 12 en A3 Series